Escuchemos a continuación el informe de los bomberos a propósito de este siniestro. El llamado de personas del lugar nos apersonamos a verificar un incendio de tipo vehicular. En el lugar podemos percibir un camión que tenía carga de material combustible, para que posteriormente procedimos a instalar líneas de combate para contención y extinción del mismo. Aparentemente estamos todavía realizando trabajos en el lugar. No sé, por el momento no tenemos datos de personas heridas o personas que hayan sido evacuadas, pero todo va a estar esclarecido más adelante cuando ya tenga más información. ¿Qué se sabe del chofer? Efectivamente en el lugar no podemos encontrar el chofer todavía. Está haciendo ser los medios necesarios para poder encontrarlo, para identificar quién es el dueño del vehículo. El fuego ha llegado a lo que es un poste y a los cables de electricidad de media y alta tensión, a lo que ahora ya personalmente creo que ya controló la situación, cortando la electricidad del mismo.